Es un gusto poder inaugurar el día de hoy, aquí en el Instituto de Investigación Histórica de la UNAM, un coloquio presencial, después de todos estos meses de distancias, de relaciones cibernéticas, finalmente la presencia de la voz viva y el calor de las personas que estamos aquí. Justamente el proyecto del que surge este coloquio, pues empezó así, efectivamente. Debo decirles a todos, quienes no lo sepan, que los miembros del Seminario Cayetano de Cabrera Quintero y su Escudo de Armas de México, pues nos reunimos hasta el día de hoy, siempre nos estuvimos reuniendo virtualmente, fue un seminario virtual desde el principio, todo comenzó con un examen de doctorado, que dio la ocasión propicia para establecer este grupo de trabajo y a lo largo de los últimos meses nos hemos estado reuniendo, pues vía Zoom, como todo el mundo, y presentando y discutiendo nuestros trabajos. Y quisimos que ahora fuera la ocasión para tener una reunión personal, una reunión muy viva, y pues espero que todo salga muy bien. Agradezco muchísimo a todos los amigos de Zacatecas que están presentes, a los amigos que también están vía Zoom por su participación, y pues nada, vamos a dar paso a la primera mesa de nuestro coloquio. Muchas gracias. Bueno, pues mientras hablo me voy a dar el permiso de quitarme, lo ustedes perdonarán. Muy bienvenidos sean todos a esta primera mesa. Vamos a tener trabajos muy interesantes que ya van a dar la posibilidad de que se conozcan los trabajos que han sido discutidos en el seminario, y bueno, ya las participaciones más acabadas que ahora se convirtieron en ponencias para finalmente después tener una publicación que seguramente será un referente obligado en el estudio de esta obra. Vamos a empezar con el trabajo de María Isabel Terán Elizondo, que es parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Estudios Novo Hispanos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de la doctora María Isabel Terán. Ella es doctora en literatura mexicana por la UNAM, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, está dedicada al rescate y estudio de la literatura novohispana desde hace mucho tiempo, y es una línea de investigación con la que colabora en proyectos y grupos de investigación nacionales e internacionales. Fue responsable del proyecto Rescate, Difusión y Estudio del Patrimonio Literario Nuevo Hispano, una aportación a la bibliografía e historia de la literatura mexicana con fondos de la CEP y de CONACYT. Forma parte del Grupo Consolidado Historia y Crítica de la Relación entre la Nueva España y la Literatura de la Universidad de Zacatecas. Ha publicado artículos en revistas y alrededor de 50 capítulos en libros colectivos. Como autora individual, las obras, los recursos de la persuasión, La portentosa vida de la muerte de Joaquín Bolaños, Orígenes de la Crítica Literaria en México, La Polémica entre Alzate y La Dañaga, con el cual ganó el Premio Nacional de Crítica Literaria Guillermo Rousset, La Heroína Mexicana y Reverencia y Desacralización Satíricas, La Relación Verífica de la Procesión del Corpus de la Ciudad de Puebla, La Sátira y Otras Formas de Crítica y Subversión en la Literatura Novohispana, Manuel Quirós y Campos Sagrado, una larga lista de obras. Es también actualmente coordinadora, editora y coeditora o co-coordinadora de libros colectivos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1996 en el nivel 3. Y la doctora Terán nos va a presentar una ponencia que se titula Apología Crítica y Contacrítica, las controversias literarias en los preliminares del Escudo de Armas de México de Cayetano de Cabrera y Quintero. Y bueno, pues le damos aquí la bienvenida y nada más digamos brevemente para un asunto de logística, la propuesta es que van a exponer los tres ponentes y al final tendremos una mesa de discusión con las preguntas de toda la mesa, ¿no? Para si quieren tomar notas o quieren hacer, digamos, cualquier comentario. Nos esperen un poquito para que sea al final de la mesa cuando se haga el intercambio de ideas que nos interesa mucho escuchar sus participaciones. Muchas gracias y le damos la palabra a la doctora Terán. Bien, pues buenos días, gracias por su presencia. Me voy a quitar esta cosa porque me asfixio. Y bueno, pues en primer lugar agradecer a Iván la idea de este seminario que a mí me pareció muy enriquecedor durante todo el año pasado y celebro y agradezco la invitación a estar aquí todos juntos, reunirnos, conocernos y vernos. Y la anfitrionía, digamos, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y bueno, pues sin más, paso a comentar este trabajo que algunos de ustedes, bueno, ya lo conocen y que surge de la idea de analizar dónde o si aparece la crítica literaria en la obra de Cayetano Crebrero y Quintero, El escudo de armas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me llevó a escoger este tema para analizar en la obra del escudo de armas? Bueno, pues algunos trabajos previos sobre los orígenes de la crítica literaria, digamos, en publicaciones periódicas. Y bueno, rastrear o indagar si existía algún indicio de crítica literaria en las censuras que existen como paratextos de los libros impresos con licencia, ¿no? Entonces, eso es lo que en principio me llamó la atención de este libro. Y bueno, como estábamos en este seminario, pues escogí el libro del escudo de armas de Cayetano Crebrero y Quintero. Bueno, aquí tenemos la portada y la imagen del grabado principal que ya conocen. Y bueno, el texto se divide en varias partes. Una parte introductoria, en donde hago una especie de estudio. Por ejemplo, estaba la cuestión de cómo son las censuras en los preliminares de los libros, si hay alguna relación entre la censura y la crítica literaria, que otros autores hayan investigado ya sobre este punto. Y por supuesto, bueno, como es un asunto importante, las vicisitudes que tuvo el escudo de armas desde que se encargó a Cayetano Cabrero y Quintero hasta que fue impreso, ¿no? El libro fue encargado en 1737, como varios compañeros de aquí seguramente también recordarán. Y la impresión, hasta casi diez años después, con dos fechas de impresión, en 46 y en 47, ¿no? Y por supuesto, pues también un pequeño recuento en esta introducción de las controversias que va suscitando el libro desde que se encarga a Cayetano Cabrero y Quintero durante el tiempo que se está escribiendo por estas controversias, si era legítimo, válido la jura a la Virgen de Guadalupe por la epidemia del Matlazáhuac, hasta que salió de la imprenta y siguió causando controversias, ¿no? Entonces, bueno, no resumo nada de eso. Aquí tenemos las portadas de las dos ediciones, la de 1746 del lado derecho, la de 1747 del lado izquierdo, que hasta ahora hemos encontrado sólo un ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de las Américas en Puebla, de la de 1747, y bueno, falta un trabajo como más minucioso para establecer si hay o no hay diferencias entre una edición y otra, ¿no? Y bueno, los preliminares de que se conforma esta obra son estos que están aquí. Los que están en verde no los analicé en el texto, porque bueno, uno es un índice y el otro es una dedicatoria que no tiene nada que ver con crítica literaria. Y los demás son tres obras, digamos, como censuras, dos de ellas con sus correspondientes licencias, ¿no? Está dada la aprobación y una licencia, el parecer, y una licencia. Y bueno, también ahí hay una controversia que analizamos en el texto, que tiene que ver con el desfase de fechas entre la emisión de las aprobaciones y la emisión de las licencias. No puede ser un error o puede ser realmente una situación que va más allá de la norma, porque las licencias están dadas en fecha posterior a que se da la aprobación. Entonces, eso también genera ahí una cuestión que habría que analizar. Y luego, bueno, ¿qué fue lo que analicé? Fui analizando estas tres opiniones, digamos, sobre la obra, y luego la confronté con el propio prólogo de Cabrera y Quintero, donde él, digamos, responde a sus detractores, ¿no? La aprobación, el apartado se llama Una aprobación engañosa, está firmada por Juan Antonio Fábrega y Rubio, y curiosamente esta aprobación está fechada en septiembre de… perdón, está fechada en enero del 43, y se la piden a él, le piden esta censura desde el 42. Pero recuerden que la obra siguió escribiéndose y se publicó hasta el 46 y el 47, es decir, que esta licencia se emite cuando el libro no está terminado. Entonces, es una de las causas por las que más adelante hay un personaje que va a cuestionar por qué se otorga una licencia, por qué se otorga una aprobación cuando un libro no está terminado, si debió de haber visto el libro concluido, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy extenso que no voy a abordar aquí. Cada una de estas aprobaciones o de estas censuras tiene una característica particular, a pesar de que todas se ciñen, digamos, a un formato no oficial, pero un formato común, digamos, convencional, que es hablar un poquito de la obra, hablar un poquito del autor, y en este caso en particular, lo interesante de esta aprobación es que el autor utiliza un tono muy ambiguo en donde parece que está elogiando a la obra y al autor, pero en realidad lo está criticando. Entonces, es como un doble discurso que se maneja en un tono más o menos apologético, pero en apariencia, porque en realidad está criticando. Por ejemplo, sobre la obra, Fábrega no le considera a la obra de Cayetano, que recuerden, no la había terminado, no le concede ni valor literario ni valor histórico, que lo único rescatable es el tema, es decir, la Virgen de Guadalupe, la jura de la Virgen de Guadalupe como patrona de la Ciudad de México contra el Matlazahua, y sobre el autor es muy ambiguo también porque dice, bueno, le reconozco su erudición, le reconozco su disciplina, le reconozco su elocuencia, pero estos valores corresponden a muchos otros literatos no hispanos, es decir, usted no es excepcional en ningún sentido, y además no estuvo a la altura del encargo que se le hace, es decir, no considera que el historiar la jura de la Virgen de Guadalupe, él haya cumplido a cabalidad. Y como historiador tampoco se lo reconoce porque dice, bueno, usted está narrando los hechos que ve, usted es un testigo de vista y lo hace muy puntualmente, pero su estilo de narrar no es el adecuado a un historiador. Entonces, realmente está desvirtuando o criticando toda la obra en esta aprobación. Estas críticas de Fábrega va a dar como indicio, sobre todo el comentario de que no estuvo a la altura de las circunstancias, de que él no era el único personaje que podía haber escrito esta obra, va a ir dando indicios, no de crítica literaria, sino de que había un conflicto entre dos grupos políticos literarios, o literarios y políticos enfrentados. Uno, el del arzobispo Bizarrón, que era el que encargó la obra a Cayetano, y el del anterior obispo Lanciego, del que formaba parte el censor y quienes probablemente tenían otro candidato para escribir esta obra. Por lo tanto, la estrategia de este personaje es disfrazar las críticas con elogios, esa ambigüedad. Ahí tenemos al arzobispo Bizarrón y en la parte de abajo al arzobispo Lanciego con una imagen de Fábrega, o sea, había cercanía entre Fábrega y Lanciego en oposición a este otro personaje. ¿Qué pasa? Que cuando ya está impreso el libro y surge un conflicto con otro personaje que es Lullando Ibermeo, que se siente aludido por Cabrera, que se siente criticado, lo que va a hacer es interponer una queja oficial ante los cabildos, ante el virrey, etcétera, y el virrey en turno le va a pedir a Fábrega que entregue un informe sobre esa aprobación, porque lo que dice Lullando Ibermeo es, esta aprobación es tramposa, porque le siguió escribiendo y escribiendo Cayetano, Cabrera y Quintero, en una de esas partes me critica a mí y esa parte no ha sido censurada, no pasó por la censura, debió de haber pasado una segunda censura, si es que siguió escribiendo partes del libro. Entonces, el virrey le pide a Fábrega un informe que tiene que presentar y bueno, este informe es también muy ambiguo, pero él se deslinda de haber, o sea, dice que lo obligaron prácticamente, que tuvo que dar la censura. Entonces, bueno, aquí simplemente en este texto hay muchas preguntas que no se responden, que no hay manera de responder. ¿No era políticamente correcto rechazar la comisión de censur? O sea, Fábrega no lo pudo rechazar, los usos y costumbres permitían, al margen de la norma, dar la aprobación de un libro inconcluso. ¿Fue presionado Fábrega a emitir la aprobación de un libro que considera mal logrado de un autor con el que no está de acuerdo? Por eso hace esta estrategia, bueno, pues no hay muchas respuestas a otro. En el parecer, este parecer de Joseph de Mercado es el más largo, está con un lenguaje muy rebuscado y dos características tiene este texto. Una, que el autor aprovecha el espacio para mostrar sus propias habilidades literarias, es decir, más que hablar de la obra, él dice, empieza a hacer metáforas, analogías, en fin, se va un poco por la tarjeta. Hay una obvia defensa del autor y de la obra contra los críticos, es decir, está en una postura completamente diferente a la de Fábrega y, bueno, empieza a alabar a Cabrera. Una de las cosas que le hace es el hecho de que él es autodidacta, que él es un gran erudito y lo hace por ser autodidacta. Y la otra cosa que llama la atención es que él diluye las críticas contra Cabrera metiendo el asunto en el contexto más general de esta polémica que se había suscitado por el deán de Alicante de que América no había cultura. Entonces, en vez de decir estas críticas contra Cabrera son personales, porque él es un mal autor, lo que hace es como diluirlas y decir, no, no, es que esto pasa a todos los literatos de la Nueva España. Entonces, así como que mitiga un poquito estas críticas. Bueno, aquí está Manuel. Y sobre la obra es muy hiperbólico, él dice que está la obra de las grandes obras, tanto literarias como históricas y de los grandes personajes, es muy encomiástico con él. Y por lo tanto, esta obra no parece una censura, aunque es una censura. O sea, parece más bien una obra de estas que solían existir también, encomiásticas al autor y a la obra antes de la publicación del propio texto. Entonces, bueno, una pregunta que se puede hacer aquí es, ¿escogieron a este censor para equilibrar la velada crítica de Fábrega? Esta crítica es posterior. Entonces, bueno, aquí digamos que están uno a uno los dos aprobantes, uno a favor de la obra y otro criticándolo. Y finalmente, bueno, aparece otro texto que se llama, es un juicio, se llama Juicio, está firmado por Francisco Jiménez Caro, pero no sabemos muy claro cuál es la función de esta obra. No es una censura, porque no tiene su correspondiente licencia, es mucho más tardía, es de 1744, 45, no me acuerdo ahorita. Y el asunto es que sigue el formato de una censura, pero no es propiamente una censura. Entonces, ¿qué función tiene este texto? ¿Quién se lo encargó? ¿Quién le encargó? A los demás les encargan, digamos, las autoridades les encargan, hacen censura de este libro, pero este no. Lo único que dice el propio autor es que Cabrera le pidió que comentara este libro. Entonces, también aquí hay una especie de conflicto de intereses, ¿por qué Cabrera le pide a alguien que haga un juicio sobre su obra y por qué este juicio se mete como un para preliminar en su propia obra? Entonces, bueno, obviamente este texto es también de elogios hiperbólicos, también de lugares comunes, dice que es un admirador personal del autor, que tiene todas sus obras, pero él advierte, bueno, no porque sea su admirador voy a ser imparcial, soy, perdón, parcial, soy imparcial, porque lo que yo digo de Cabrera no es mi opinión, es la opinión de muchos, es la opinión común. Entonces, así lo justifica, critica a los críticos de Cabrera diciendo que son ignorantes, que son envidiosos y curiosamente mete aquí el tema que ya Fábrega había tocado. Dice, fue la mejor opción para escribir esta obra. Perdón, este Fábrega decía que no, porque seguramente tenía otro candidato, pero este autor dice que sí, que fue la mejor opción. Más adelante, Fábrega, en el informe que le manda al Virrey, va a contradecir esta opinión de Jiménez Caro y en la disputa, en la controversia que había armado Lullando, Jiménez Caro es citado a declarar, citado a declarar y que diga por qué justifique sus opiniones en este juicio. Entonces, bueno, es así. La inclusión de este texto entre los preliminares inclina la balanza a favor de Cabrera y su obra. Ahora hay dos textos que lo avalan y un texto que no. La ambigüedad en la función del juicio, me parece a mí, es una opinión personal, una hipótesis, que parece una estrategia premeditada para que el lector creyera que era una verdadera censura y se fuera con la idea de que esto era así. Y finalmente, bueno, Cabrera no se queda callado, y responde a sus críticos y también a sus censores, a sus prologuistas, digamos, a sus censores en la aprobación y en el parecer, en la fe de ratas, en la protesta de fe y en el prólogo. Es muy extenso, esto está en el trabajo más desarrollado, aquí se lo sintetizo rápidamente. Cabrera adopta un tono beligerante que justifica diciendo, es una autodefensa, simplemente me estoy defendiendo y como me estoy defendiendo voy a atacar. La mejor defensa, el contraataque. Dice que escribió la obra, ahora sí que como Sor Juana, para acatar un mandato. O sea, él no la quería escribir, se lo mandaron, él lo tuvo que acatar. Y su obra es humana y falible. O sea, obviamente se pudo equivocar, reconoce que hay fallas, pero que fue además doblemente desgraciada. Por un lado, por tardía, se tardó 10 años en escribirla y justifica esta tardanza a dos argumentos. El trabajo de archivo para constatar las fuentes primarias, que tuvo ahí mucho problema porque quienes debían de darle las fuentes primarias se las negaron, eso se queja, doble el tiempo. Por la carestía de papel, que el doctor Iván Escamilla ha ahí explicado muy bien que la guerra con Inglaterra encareció muchísimo el papel, y por desaliñada. Una de las críticas más grandes es que la obra está mal escrita, no es ni historia, no está escrita como ni historia, ni como literatura, pero él justifica esto diciendo que no quiso sujetarse a las reglas ni de la historia, ni de la literatura, sino adaptarse a decir la verdad conforme a razón, presionado por la urgencia y acomodándola a sus lectores. Y obviamente recurre a ironías y sarcasmos para desacreditar a sus críticos. Ya voy a terminar. Si bien el análisis de estos paratextos no dio frutos en torno a la crítica literaria, que era lo que yo buscaba, aportó valiosa información en otros aspectos. Por ejemplo, uno es el escaso juicio crítico, literario no de los censores, que se limitan a decir generalidades mediante lugares comunes. Y una pregunta que a mí me queda es, ¿leerían la obra completa? Es difícil que la hayan leído, está enorme. Y además si Cayetano Cabrera y Quintero todavía le seguía corrigiendo cosas cuando ya estaba en la imprenta, es difícil que alguien la haya leído completa, no había un original propiamente dicho. La importancia y función de los paratextos como palestra para que los miembros de la élite letrada, divididos en grupos políticos, se expresaran más allá del púlpito o las aulas, evidenciando posturas sectarias que legitimaban o desprestigiaban a otros miembros de la República Literaria Novo Hispana. Otra de las cosas que también salió y se señaló en el seminario, es cómo la obra de Cabrera y Quintero va pasando de un significado y de una función a otra a lo largo de estos diez años. O sea, empezó queriendo ser el testimonio de una epidemia y de la jura, y acabó en otra cosa que tenía ya que ver con un asunto ideológico y político, que era la legitimidad del patronato y la historicidad de la tradición guadalupana. O sea, la obra fue transitando de diferentes funciones. Luego, otra cosa es las discrepancias entre la norma y la práctica en cuanto al proceso de impresión de libros. Las normas dicen una cosa, pero esto nos evidencia que las prácticas hacían otras cosas. Y finalmente, el testimonio de que los cambios en el poder alteraban el equilibrio de fuerzas entre los grupos deletrados, pues la última controversia se dio a la muerte del virrey Bizarron, dando lugar a un vacío de poder que fue aprovechado por el grupo opositor para denunciar las irregularidades en todo el proceso de escultura e impresión del libro. Y bueno, pues, a sus órdenes si tienen alguna pregunta o duda. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu interesante trabajo. Ya tendremos ocasión de que se escuchen las inquietudes y de la discusión. Nuestro siguiente ponente es el doctor Antonio Rubén García. Una breve semblanza de él nos hace saber que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, España. Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de tiempo completo en la propia Facultad de Filosofía y Letras, donde ha impartido los cursos de la Cultura de la Edad Media, la Nueva España en los siglos XVI y XVII y el Seminario de México Colonial. Así mismo en el programa de posgrado de la UNAM es igualmente profesor. En 2008 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Humanidades. Es profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador emérito en el Sistema Nacional de Investigadores y desde 2010 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Entre sus múltiples publicaciones voy a señalar únicamente algunas de ellas. La Evangelización de Mesoamérica, Memorias de Conquista, Antología de Textos Nuevo Hispanos del Siglo XVI, en Cautería con Iván Escamilla, Monjas, Cortesanas y Plebeyos, La Vida Cotidiana en la Época de Sor Juana, Profetisas y Solitarios, Espacios y Mensajes de una Religión dirigida por ermitaños y beatos laicos en las ciudades de la Nueva España, El Paraíso de los Elegidos, una lectura de la historia cultural de Nueva España, Justicia de Dios, la violencia física y simbólica de los santos en la historia del cristianismo, un caso criminal de oficio de la justicia eclesiástica, tiene recientemente también una obra muy importante sobre la cristianización en Nueva España, una recién salida de las prensas, de una serie de biografías que también pronto circulará. Entonces, bueno, es un autor tan prolífico como todos lo conocemos, que siempre es un profesor, además también muy querido y admirado de todos los que lo tenemos cerca. Y él nos va a presentar en este coloquio un trabajo titulado Cayetano Cabrera Quintero y los santuarios mendicantes de la Ciudad de México. Por favor, Antonio. Bueno, muchas gracias por la presentación, Tere, y bueno, agradezco a Iván por toda la organización del coloquio y de nuestro seminario y con todo el trabajo que eso implica. Voy a leer mi ponencia para no distraerme. El Señor del Milagro era un Cristo que un indio de Tlatelolco poseía y que al sudar copiosamente fue objeto de veneración en el barrio. Unos españoles enterados del portento trataron de robárselo, pero los indios los apedrearon y en la reyerta hirieron a la imagen, la cual manifestó un moretón en la pierna. El Cristo recuperado fue llevado a la iglesia de Santiago y colocado en lo alto de un retablo para evitar un nuevo robo. Una imagen de San Antonio que estaba en el templo como amante girasol, alzó la vista hacia él y comenzó también a venerarse como milagrosa e incluso se instauró una cofradía para su culto. Esta narración fue publicada por el presbítero Cayetano Cabrera Quintero en su libro Escudo de Armas de la Ciudad de México, obra que constituye un documento fundamental para estudiar las devociones de la capital y las prácticas no siempre exentas de conflicto que los diferentes sectores sociales realizaban alrededor de las imágenes. La anécdota del Cristo del Milagro es una ventana hacia el mundo de estos artefactos culturales que nosotros vemos como objetos inanimados, pero que estaban saturados de mensajes y cargados de emotividad y eran promotores de prácticas de carácter devocional. Se les prendían veladoras, se les llevaba en procesión dentro de los templos y por las calles, despertando fervores y provocando controversias. Las que estaban en casas privadas o en las iglesias se consideraban con poderes curativos y obradoras de milagros. Se creía que eran entidades que podían traer beneficios para los habitantes de los hogares y de las ciudades. Se les veía como seres capaces de moverse, llorar, sudar, lastimarse, sangrar o sonrojarse como el Cristo del Milagro y el San Antonio de la narración de Cabrera. Con todo, no poseía el mismo efecto comunicativo, una imagen que se encontraba en el ámbito doméstico que aquella del altar mayor de la catedral. No tenía el mismo significado ni impacto, un pequeño grabado situado en el altarcito de la casa que la imagen original de la Virgen de Guadalupe. Íconos, como este último, habían generado santuarios y con su presencia afectaron el ámbito político, fueron centro de complejas redes sociales y se insertaron en los circuitos económicos. Alrededor suyos se gestaron discursos sobre la religión, el arte, la literatura, la filosofía y la teología. Como señala el investigador David Fredberg, las imágenes tenían poder y lo que se hacía con ellas las vinculaba fuertemente con su entorno. A medida del siglo XVIII, los habitantes de la Ciudad de México veneraban numerosas imágenes que se consideraban milagrosas. Podríamos aseverar que en este tiempo cada uno del medio centenar de templos de la ciudad tenían por lo menos un ícono de este tipo. Devociones y leyendas alrededor de estas imágenes de Cristo y de la Virgen María fueron descritas entre 1738 y 1747 por el presbítero Cabrera en una obra dispuesta para mostrar su actividad milagrosa, en especial la de la Virgen de Guadalupe durante la gran epidemia de 1737. El texto abrevaba en observaciones personales, en testimonios, orales y escritos y en crónicas impresas y constituía la síntesis de tradiciones que se venían gestando a lo largo de dos siglos. En el libro quedaban consagradas a veces incluyendo sus varias versiones las leyendas de origen de dichas imágenes, lo cual las hacía tan especiales y se describían los templos que las resguardaban y el espacio que ocupaban en el entramado urbano. El autor manifestaba con ello lo que esos templos significaban como lugares donde se resguardaba la memoria colectiva. En el escudo de armas podemos constatar esa necesidad de fijación de tradiciones, contrastando testimonios como parte de la argumentación retórica. Este recurso se tomaba prestado del ámbito judicial y no constituía de ninguna manera un rasgo de ilustración o racionalismo, pues Cabrera Quintero estaba inmerso aún en las concepciones propias de la cultura retórica y trascendentalista. En palabras de Iván Escamilla y Paula Muez, el libro de Cabrera constituye, cito, una cartografía urbana de lo prodigioso al documentar el origen y culto de muchas de las imágenes milagrosas de Cristo, la Virgen y los santos ante las que la ciudad imploró a la misericordia celestial el final de la epidemia. Fin de cita. Cuando Cabrera Quintero describía la geografía sagrada de la Ciudad de México en su escudo de armas, ya se había consumado la apropiación de los espacios urbanos por parte de sus dos sectores eclesiásticos dominantes, las provincias de los regulares y la catedral como cabeza de los seculares, y por el ayuntamiento, patrocinador del culto de la Virgen de los Remedios. Dicho proceso se había iniciado desde la segunda mitad del siglo XVI y había terminado de consolidarse alrededor de 1650. Este último culto fue sin duda la punta de lanza de un proyecto episcopal y catedralicio, es decir, el culto a la Virgen de Guadalupe, en el que las imágenes milagrosas tuvieron gran importancia, sobre todo a partir del siglo XVII. obra de Cabrera que entero manifestó un especial interés en las imágenes de Cristo y la Virgen que poseían los templos anexos a los conventos de órdenes nuevas, Nuestra Señora de Loreto de los Jesuitas o las Vírgenes de la Merced y del Carmen, y de los monasterios femeninos, donde las monjas, para pedir a Dios la salud para la ciudad, ofrecían sus sufrimientos, penitencias y oraciones, lamían con sus lenguas los pisos, dibujando cruces y hacían romerías en los claustros con las imágenes. Eran especialmente notables el Real de Jesús María, famoso por la imagen de Nuestra Señora de Tulantongo, y el de San Jerónimo, donde una imagen de la Virgen de Guadalupe no se había deteriorado a pesar de estar pintada sobre el muro de una capilla llena de humedades. Las monjas, señalaba Cabrera, le han sobrepuesto un marco de plata martillada, quedando entre el diáfano cristal de una vidriera. En Regina Echeli, la imagen del santo Eche Homo fue milagrosamente terminada por artífices celestiales y en Balvanera una imagen de Cristo se renovó a sí misma. Pero entre todas ellas sobresalía la que se veneraba en la capilla anexa al templo de Santa Teresa, la antigua de las Carmelitas Descalzas, conocido como el Cristo de Shmiquilpan, cuya renovación milagrosa y promoción había sido un importante factor de la consolidación para la catedral. Cayetano Cabrera Quintero le dio a esta última imagen un papel destacado en su obra al comparar las tradiciones guadalupanas con el milagro de la renovación del Señor de Santa Teresa. Su interés para David Pérez Becerra revela un proyecto devocional impulsado por el cabildo catedralicio, el cual contempló la promoción de un culto extramuros mariofánico y otro intramuros cristológico. Para la época en que escribía Cabrera Quintero, la renovación milagrosa del Cristo de Santa Teresa se había instaurado como modelo y las leyendas de muchas imágenes se construyeron a su imitación, como la ya mencionada de Balvanera. Frente a esta actividad episcopal en la promoción de las imágenes de sus monjas, los templos conventuales femeninos administrados por los franciscanos de la provincia del Santo Evangelio desarrollaron también cultos a imágenes y Cabrera menciona los siguientes, Santa Isabel que escapilla de Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Clara donde se venera la imagen de Nuestra Señora de los Remedios preservada casi por milagro del voraz incendio que padeció el convento y San Juan de la Penitencia donde un niño dios había impedido la caída de una bóveda con un dedo. Pero no fue en los conventos de monjas adscritos a sus institutos donde los mendicantes evangelizadores desarrollaron la mayor actividad promocional alrededor de las imágenes milagrosas sino en los barrios indígenas cuyo control les disputaban los arzobispos. Cabrera Quintero habla de ellos y de sus orígenes milagrosos y en su obra podemos leer entre líneas las estrategias que llevaron a las primeras provincias mendicantes a promoverlos como una reacción ante los intentos episcopales de apropiación aunque para el siglo XVIII ya estaban integradas en el paisaje devocional de la capital y su conflictiva fundación se había casi olvidado. A diferencia de las otras imágenes veneradas en los diferentes templos de monjas de frailes medicantes y hospitalarios o de los jesuitas las que vamos a tratar en este ensayo tienen características que las hicieron especiales. Por principio de cuentas la narrativa de sus prodigios formaba parte de las crónicas mendicantes y eran un importante elemento en la conformación de sus identidades corporativas de cada provincia por lo que sus leyendas estaban muy difundidas y avaladas por una tradición inmemorial. De ellas tomó cabrera que entero la información con la que ilustró sus milagros orígenes y milagros y orígenes. En segundo lugar su secularidad produjo notables fenómenos de culto algunos de ellos testimoniados por el escudo de armas como procesiones por la ciudad rogativas en ocasiones catastróficas edición de grabados y novenarios afluencia constante de peregrinos creación de hermandades y cofradías para promover la devoción y por último la presencia de dichas imágenes y su prestigio como objetos de culto tradicionales trajo como consecuencia la remodelación y rica decoración del templo donde se encontraban de la cual también nos informa Cabrera. Así a pesar de la velada crítica que se puede observar en el libro hacia la deficiente administración religiosa que los frailes en sus doctrinas de indios hacían las necesidades de su narración por incluir los barrios marginales como los espacios más azotados por la epidemia y más beneficiados por la caridad y por los íconos milagrosos lo obligaron a mencionar los prestigiosos santuarios de que los religiosos regenteaban. Aunque el protagonismo en su obra es el clero secular hablar de la presencia de los regulares era inevitable sobre todo porque sus santuarios estaban en las más importantes vías de acceso de la capital la provincia del santo evangelio de los franciscanos con sus fundaciones en la calzada de Tlacopan de San Cosme y en la vía que llevaba Tlatelolco Nonoalco y el Tepeyac Santa María la Redonda por el poniente la provincia de Santiago de los Dominicos que administraba uno de los cuatro baluartes que protegían la ciudad de todo mal desde su convento de la piedad situado en el camino hacia Coyoacán en el sur y la provincia del nombre de Jesús de los Agustinos con su doctrina del barrio de San Pablo cercana a la salida de la calzada de Iztapalapa estos dos últimos templos estaban localizados en los importantes ejes que comunicaban a la ciudad con los pueblos del sur de la cuenca el Cristo de Totolapa uno de los primeros íconos que fue promovido como milagroso del siglo XVI se encontraba en el siglo XVIII en el templo de los Agustinos localizado en la frontera suroriente de la traza española se trata de un Cristo expropiado al pueblo de Totolapan los Agustinos no tenían un culto especial hacia la Virgen María por lo que desarrollaron una prodigiosa cristología que se manifestó en un santuario de otro Cristo milagroso Chalma y en la elección de esta imagen que ahora nos ocupa destinada originalmente a la doctrina indígena de San Pablo Cayetano Cabrera Quintero en su escudo de armas habla del tema a propósito de dos procesiones que los Agustinos sacaron de su templo durante la epidemia de 1737 para solicitar los favores divinos una con San Nicolás Tolentino patrono de la ciudad la otra con el Santo Cristo de Totolapan desde su capilla a la diestra de su crucero la fama que dicha imagen tenía de milagrosa partía de la narración de Fray Juan de Grijalva juicioso autor dice Cayetano Cabrera Quintero y del cual recupera una extensa noticia que el cronista comenta en la biografía de Fray Antonio de Roa después de hablar de las prácticas ascéticas de este fraile y de sus serauditas penitencias durante la cuaresma Cabrera reseña que un día del año de 1543 el padre Roa recibió en la portería del convento a un indio que le entregó un Cristo que llevaba envuelto en una sábana Fray Antonio que deseaba que el pueblo poseyera una imagen similar al Santo Cristo de Burgos comenzó a hacerle las reverencias apropiadas cuando quiso buscar al indio portador éste había desaparecido porque supuso que no era humano sino un ángel pero el presbítero no se conformaba sólo con copiar la noticia va más allá utiliza el tema sobre el origen angélico de la imagen para polemizar contra aquellos incrédulos que señalaban las similitudes entre este milagro con el del Santo Cristo del noviciado de Santo Domingo mencionada por él mismo páginas atrás según una tradición esta imagen había sido entregada por unos ángeles en traje de indios al Santo Barón Fray Domingo de Betanzos fundador de la provincia dominica de Santiago de México Cabrera asevera para terminar con la confusión cito no hemos habido estedios obligado a variar desportentos y que no salgan parecidos los milagros Santa María de Redonda al igual que los agustinos los franciscanos habían utilizado una imagen para reforzar su presencia en la capilla de Santa María Cuepopan a finales del siglo XVI aprovechando la salida a España del arzobispo Pedro Moya de Contreras en 1589 la provincia del Santo Evangelio solicitó al virrey marqués de Villamanrique de concediera fundar ahí una doctrina independiente de San José de los Naturales y en 1597 erigió en ella un convento anexo para los religiosos que la administraban Santa María Cuepopan era un enclave central y procesional en el eje que unía la parcialidad de San Juan Moyotlán y su doctrina anexa al monasterio femenino de San Juan de la penitencia con los conventos de San Francisco y Santiago Tlatelolco Camera Quintero incluye la historia de la imagen de la Virgen de la Asunción que se veneraba en su templo de Santa María la Redonda en un capítulo sobre la actividad procesional realizada en las doctrinas de indios para paliar la epidemia de 37 los frailes los frailes hicieron primero un novenario a una imagen de leche homo de su templo y después una procesión por los clausos y cementerio y por las calles del barrio con las imágenes de los dos antonios el abad y el de Padua acompañando a la Eucaristía a continuación Cabrera describía la procesión de penitencia organizada por los indios que salió con la imagen del titular de dicho templo parroquia y santuario actividad que caracterizaba a este culto desde el siglo XVII esto le daba pie al autor para describir el ícono reina coronada del empirio con la palma de su triunfo hacia el pecho puesta sobre las manos sopesada de seracines la cabeza y ojos al cielo como centro de sus tiernos suspiros aunque el escudo de armas seguía muy de cerca la narración de Fray Agustín de Betancourt el cronista oficial de los de la provincia del santo evangelio añadía una noticia que no aparecía en la crónica franciscana la cabeza de la imagen había sido robada a fines del siglo XVII y unos ensambladores le colocaron una nueva en sustitución lo que hizo exclamar al pintor Juan Correa cito no eres señora tú no eres tú y Cabrera agregaba como que la hubiera variado del todo quien le había quitado la cabeza a causa de este de huello lastimoso continúa muchos han atribuido lo muerto que se ve hoy el séquito y culto de esta imagen y no sé ya ni sombra del que fue sin embargo unos renglones después Cabrera concluye que esta sagrada imagen produce los mismos efectos que antes la gran mortalidad incluso había ocasionado que se olvidaran las continuas peleas apedradas que desde el tiempo inmemorial los habitantes del barrio de Cuepopan tenían con los de Tlatelolco Nuestra Señora de la Consolación de San Cosme unas páginas antes de los relatos anteriores Cabrera hacía mención de otro santuario franciscano situado a la entrada de la ciudad en el barrio de San Cosme donde se veneraba una imagen de la Consolación o del Valle al hablar de una procesión de sangre organizada por los dieguinos desde dicho templo hasta la capilla de San Antonio de las Huertas y como era su costumbre el autor se remitía en su narración de los orígenes de la imagen a los cronistas de la orden el descalzo Fray Baltasar de Medina cuya crónica apareció en presa en 1683 y ya mencionado Fray Agustín de Betancourt en un barrio de Tlaxilpan detrás de la cerca de San Juan de la Penitencia una pequeña niña llamada María cayó en un pozo y fue su afligida madre tomó una imagen de la Virgen que tenía en casa y la colgó del brocal para salvar a su hija y al momento las aguas del pozo subieron y la escultura inclinó la cabeza y alargó su mano para sacar a la criatura sin negar el milagro de la niña salvada del pozo Cayetano Cabrera Quintero corregía la versión ya consagrada por la pluma del padre Betancourt y señalaba que en el archivo del convento había un testimonio auténtico en el cual se aseveraba haber movido la señora sus ojos de misericordia a nuestro auxilio no tanto en ese trance de la niña como en ocasión que cantándole una religiosa comunidad la salve se fervorizó tanto la imagen que volvió a mirarla quedando hasta hoy de esta manera lo que perpetuó a la posteridad su agradecimiento en un bello lienzo de este asunto sin negar el milagro de la niña salvada del pozo el movimiento de la cabeza de la imagen se vinculaba en cambio con la comunidad recoleta que administraba el santuario ya desde 1621 fray Luis de Cisneros mencionaba el culto a la virgen de la ermita de San Cosme y es muy probable que la afluencia de peregrinos y el lugar estratégico en el que se encontraba una de las principales calzadas de entrada a la capital moviera a los franciscanos a fundar en esta ermita un convento su primera casa recoleta de 1667 obedeciendo las patentes de sus superiores fue el comisario fray Hernando de la Rúa quien eligió San Cosme para que algunos religiosos se retiraran ahí a servida de clausura oración y penitencia y sin distracción de administración sacramental San Cosme era el lugar ideal pues las limosnas llegaban gracias a la imagen y los frailes no tendrían que decir misas ni bautizar ni confesar en su descripción del templo Cabrera Quintero habla de un retablo de la Virgen de Guadalupe y de los novenarios de la comunidad recoleta que la comunidad recoleta hizo a esta devoción y San José de dicha comunidad dice no sólo la mucha abstracción que mantiene a dedicarse el total alivio de los enfermos de que abundaba su distrito socorriéndoles igualmente piedosa una y otra hambre la de las almas con sus espirituales ministerios la de los cuerpos con abundantes limonas de pan y carne a cuantos ocurrían a sus puertas que era casi todo aquel barrio su apreciación de estos frailes que no tenían el ministerio de cura de almas con indios contrasta notablemente con aquella opinión vertida hacia los doctrineros de la misma orden al hablar del curato de Santa María la Redonda Cabrera agregaba que los recoletos promovieron una procesión de sangre con la imagen milagrosa de la consolación hasta el pueblo de San Antonio de las huertas llenando de consolación aquel valle Nuestra Señora de la Piedad los franciscanos de San Cosme habían tenido la visión de aprovechar una de las principales entradas de la ciudad para que su entuario tuviera el éxito deseado pero no fueron los primeros décadas antes de fundar esta casa recoleta en San Cosme los dominicos habían erigido la suya en otra de las entradas importantes de la capital por el sur la calzada que comunicaba por tierra a la capital con Coyoacán pueblo donde la orden tenía un convento en el escudo de armas este santuario es mencionado a propósito a propósito de la posición que había tomado el ayuntamiento de la ciudad ante la epidemia durante el mes de marzo de 1737 que fue organizar una peregrinación de sus miembros para solicitar la salud de la Virgen de la Piedad después de las angustias y zozobras que causó un eclipse de sol narra Cabrera ocurrió México a esta sagrada imagen de la piedad y su santuario a donde se dirigió su noble ayuntamiento el viernes 29 de marzo de 1737 y tan liberal como devoto hizo y costeó de cera y demás gastos otro día de especial deprecación a que acudió todo aquel devoto pueblo y no poco de México en su introducción a ese santuario Cabrera hace mención a los cuatro baluartes que protegían como ansiles torres de David y ángeles a la ciudad contra los embates del mal la piedad era el bastión del sur punto cardinal que con inversión lastimosa parece el aquilón de México pues a él se vienen todos sus males Cabrera agrega que para la defensa de esta fortaleza presidio están los veteranos soldados del gran patriarca santo domingo cuyos hijos lo tienen y mantienen en sus primitivos fervores después de situar su importancia en la cartografía simbólica urbana Cabrera pasa a referir los orígenes de la imagen para lo cual se vale de las memorias históricas editadas en 1737 del oratoriano Julián Gutiérrez Dávila sacerdote conocido de Cabrera pues al igual que él formaba parte de la Academia de San Felipe Neri y era prepósito de la congregación filipense es muy significativo que salvo la breve alusión que hace al principio y en la leyenda los dominicos no tengan presencia en la narración de Cabrera esta se centraba sobre todo en su correligionario Julián Gutiérrez Dávila y en resaltar el papel del arzobispo Pérez de la Serna y del virrey duque de Linares esta anulación de los dominicos lo hace pasar por alto muchos datos sobre los orígenes del santuario relacionados con la provincia de Santiago epílogo las imágenes milagrosas y los edificios que las contenían representan tanto física como simbólicamente la conjunción entre el cielo y la tierra entre lo divino y lo humano y se vuelven funcionales porque sirven para atraer el favor divino hacia los necesitados a través de los rituales el mismo libro de Cabrera se convierte por tanto en un espacio de memoria pues la preserva e integra la historia sagrada de la Nueva España en la historia de la salvación universal de ahí el interés que las autoridades arzobispos y virreyes y las corporaciones cabildos hermandades seglares y provincias religiosas tenían en difundir esta historia memoria y en promover sus lugares como uno de sus principales funciones tanto el zodíaco mariano como el estudo de armas daban cuenta de uno de los fenómenos de creación colectiva más interesantes del periodo virreinal con todo como avanzaba el siglo de las luces y con él la secularización la repetitiva descripción de milagros perdió su razón de ser como fenómeno literario y se volvió un mero ejercicio reiterativo a veces incluso sujeto a la crítica por parte del racionalismo ilustrado que consideraba dichas narraciones inconsistentes y los hechos narrados en ellas poco creíbles sin embargo las prácticas que estos textos habían fomentado durante décadas ya estaban tan arraigadas que no se vieron afectadas por los cambios de la modernidad y siguiendo su propia dinámica continuaron formando parte de la vida cotidiana de las comunidades muchas gracias pues muchas gracias Antonio por tu interesantísima presentación y vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta primera mesa que va a ser presentada por la doctora Olivia Moreno Gamboa ella es doctora en historia por la UNAM su línea de investigación es la historia cultural impresa en el periodo colonial y el siglo XIX en 2003 obtuvo el premio Instituto Nacional de Antropología e Historia Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de licenciatura en historia en 2006 el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de maestría en historia de la Facultad de Filosofía y Letras pertenece al Sistema Nacional de Investigadores participa en los seminarios libros y lectores siglos XVIII al XX Historia de la Iglesia Nuevo Hispana y el mundo ibérico en el largo siglo XVIII que se llevan a cabo en el Instituto Mora y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM actualmente desarrolla una investigación sobre el impreso devocional en Nueva España y la doctora Moreno nos va a presentar un trabajo titulado La imprenta de Ogal Casa Tipográfica de Cayetano Cabrera y Quintero y le paso el micro honor Muchas gracias Tere buenos días agradezco mucho a Iván toda la organización del seminario y del coloquio y me da mucho gusto que mis colegas de Zacatecas que estén aquí en este primer coloquio presencial que tenemos en el año Iván es el primero aquí muy bien bueno pues voy a leer un poco también para no distraerme y después espero que tengamos tiempo de hacer algunos comentarios sobre el escudo de armas bueno los vínculos económicos y culturales o ideológicos entre los escritores y los impresores de Nueva España es un tema que permanece en penumbras esto se debe en parte a la ausencia de testimonios de correspondencias diarios libros de cajas de los tipógrafos o bien a la dificultad de ubicarlos en los archivos pero también a que hasta hace poco no existía un diálogo entre la historia de la literatura y la historia del libro o de la imprenta los estudios sobre las trayectorias literarias de los autores novohispanos solían prestar poca atención al medio y al fenómeno editorial es decir a las condiciones que permitían o dificultaban la materialización de las obras y viceversa la historia de la imprenta al viejo estilo de José Toribio Medina mostraba a los dueños de las oficinas como meros prestadores de servicios tipográficos sin relación alguna con la república de las letras hace algunos años buscando avanzar en esta cuestión realicé un análisis prosopográfico de los autores novohispanos del largo siglo XVIII con el que pude mostrar a grandes rasgos los perfiles socioprofesionales de los individuos que hicieron uso de las prensas locales sin embargo un estudio de tales características no permite observar con detenimiento las trayectorias individuales y las cambiantes relaciones que establecieron letrados poetas e historiadores con el medio impreso un medio como bien se sabe muy limitado en los virreinatos americanos tanto por la corona como por los intereses de los impresores y mercaderes de la península y que pese a todo para algunos impresores la producción de libros y sobre todo de impresos menores o menudencias sí logró ser un negocio redituable bueno este seminario de Cayetano Cabrera y Quintero y el escudo de armas que se reúne hoy nos ha dado la oportunidad de explorar la relación editorial de Cayetano Cabrera y Quintero con la imprenta de José Bernardo de Ogal fundada a principios de la década de 1720 en la capital del virreinato bueno primero un breve muy breve panorama de la imprenta en Nueva España en la primera mitad del siglo XVIII se produjo cierta renovación del medio tipográfico local tanto en la ciudad de México como en la de Puebla se fundaron nuevas oficinas de imprenta con juegos tipográficos recién adquiridos en Europa como las de Fernández de León y la propia de Ogal o bien mediante el traspaso de viejos talleres la competencia de las nuevas imprentas significó para las antiguas oficinas como las de los Rivera Calderón una competencia que las motivó a renovar sus materiales no más o menos hacia los años 30 la mayoría de las oficinas están adquiriendo nuevos juegos de imprenta con esto lo que buscaban era sobre todo asegurar sus privilegios y competir por el mercado del impreso que en esos años se encontraba en expansión además de estos fenómenos el aumento y bueno cierto aumento y renovación de las imprentas cuando se comparan los itinerarios editoriales de los literatos de la primera mitad del 18 se observa otro fenómeno que es una vinculación más estrecha de algunos autores con ciertas casas tipográficas si bien es cierto como me comentaba comentaba Iván lo comentamos varias veces que no había mucho de dónde escoger en Nueva España pues la oferta de imprentas era como se aprecia muy limitada a diferencia de las ciudades de las capitales europeas cabe preguntarse o al menos los que nos interesa la historia de la imprenta nos preguntamos de qué dependía que un escritor publicara sus trabajos en determinada imprenta por qué ir con Ogal y no con Sánchez Pizero o por qué un religioso de Puebla llevaba su manuscrito con los Rivera Calderón teniendo a la mano en la propia Angelópolis la oficina de la viuda de Ortega decidían los autores dónde publicar sus manuscritos en qué casos sí y en cuáles no y qué otros individuos o instancias en qué otros individuos o instancias recaía esta decisión bueno estas y otras preguntas me surgieron a raíz de acercarme a este caso de Cabrera y Ogal bueno tanto la bibliografía erudita comenzando por Medina como investigaciones actuales que han abordado la imprenta de Ogal señalan que ésta alcanzó su apogeo durante la gestión de su viuda de Rosa Teresa de Pobedo entre 1741 y 1755 años en que la oficina estuvo bajo la administración de Álvarez de Soto que había sido un antiguo cajista de la imprenta de Ogal después se convierte en su administrador y es el que lleva las gestiones de la imprenta cuando muere Ogal para demostrar este apogeo de la imprenta de la viuda se cita invariablemente que de sus prensas salió en 1746 un libro monumental impreso en gran formato en folio que superaba las 500 páginas se trata precisamente del escudo de armas de México de Cayetano Cabrera y Quintero en efecto el escudo de armas no solo fue uno de los trabajos historiográficos más destacados del siglo XVIII sino también un producto tipográfico imponente considerando que la imprenta novo hispana pues producía pocos libros como decía Medina volúmenes competentes y en cambio la mayor parte de lo que producía era folletería sin embargo la presencia de Cabrera y Quintero en las prensas de Ogal o de la viuda de Ogal no se limitó a su escudo de armas su trayectoria editorial se remontaba a los años de fundación de la imprenta hace tiempo nos llamó la atención el hecho de que Cabrera hubiera publicado siempre en la oficina de Ogal con excepción de un texto todos sus impresos salieron de esta imprenta y este es el digamos todo la prácticamente todos los títulos que imprimió Cabrera con excepción del patronato disputado que está en rojo todos los demás aparecen en la imprenta de Ogal Cabrera comenzó a publicar a la temprana edad de 23 años ya graduado de bachiller en artes y teología a finales de 1723 publicó en la imprenta de José Bernardo de Ogal fundada entre 1721 y 1722 su poema y meneo celebrado una obra por encargo y circunstancial como sería la mayoría de los impresos o de las obras impresas de Ogal para festejar las nupcias del príncipe Luis Fernando heredero al trono de España con Luisa Isabel de Orleans a partir de ese año los trabajos de Cabrera salieron de las prensas de Ogal como se muestra aquí en esta lágrima con la muerte de José Bernardo ocurrida a principios de 1741 dicho itinerario se interrumpió debido quizás a que los bienes del impresor fueron embargados mientras se resolvía un problema de deudas a finales de ese año el patronato disputado el virulento fúsculo como lo caracterizó Iván que Cabrera escribió para refutar al maestro de la catedral de Puebla Juan de Cetina se publica bajo seudónimo en la imprenta de María Rivera que siempre fue la principal o la única competencia de los hogares quizás el embargo de estos bienes explica este pequeño cambio no obstante para 1743 la imprenta de Ogal ya en poder de su viuda vuelve a publicar textos de Cabrera siendo sin duda el más importante el escudo de armas como pueden ver es prácticamente ya de los últimos impresos que aparecen en esa imprenta la presencia de la obra de Cabrera en las prensas de Ogal me hizo suponer inicialmente que quizás entre el autor y el impresor pudo existir una relación personal y no mercantil y es que Cabrera como ha señalado Iván Escamilla en varios trabajos pertenecía o tenía vínculos estrechos con un grupo de letrados criollos conformado por prebendados de la Catedral de México regidores del ayuntamiento catedráticos universitarios y operarios de la profesa que antes y después de la epidemia de Matlazáhuac promovieron la devolución guadalupana y la jura de la Virgen con patrona de Nueva España al igual que Cabrera varios de esos personajes entre los que podemos citar a Ita y Parra y a Juan Antonio de Oviedo imprimieron sus textos preferentemente en la oficina de los hogares sin embargo al estudiar con mayor cuidado la producción impresa de Cabrera y Quintero la relación que supuse entre este y hogar se fue diluyendo aquí habría que entender un poco de dónde viene José Bernardo de Ogal y cuáles son sus antecedentes considero que Ogal fue un impresor que supo aprovechar muy bien las inquietudes intelectuales y las aspiraciones políticas de este grupo en particular yo creo que todo el asunto de la de la jura de la Virgen de Guadalupe dio lugar a varios negocios editoriales no sólo por parte de los impresores de Nueva España sino también de varios mercaderes de la península y particularmente de Sevilla que se pusieron a reimprimir obras que tenían relación con esta con la historia de las apariciones y que bueno hicieron grandes negocios aprovechando esta coyuntura entonces bueno Ogal fue tuvo para él fue un acontecimiento importante del que también logró sacar cierta ventaja como han mostrado Ken Ward un historiador norteamericano e Hidalia García colega de la UNAM la oficina de Ogal enfrentó serias dificultades económicas y fue a costa de un fuerte endeudamiento que José Bernardo logró que su imprenta fuera por momentos la más productiva del virreinato y eso se ve en la producción de Ogal es muy impresionante la gran cantidad de impresos que produce en estas décadas pero también que tuviera tantos problemas de deuda y de hecho le deja una deuda bastante importante a la viuda y por eso embargan en la imprenta quién era José Bernardo cuáles eran sus antecedentes y de qué estrategia se valió para consolidar su imprenta en 1722 cuando abre su oficina tenía apenas uno o dos años de haberse establecido en Nueva España procedente de Sevilla donde ejerció el cargo de oficial de la tesorería general del ejército de la provincia de Andalucía después de haber servido como teniente de caballería había sido militar y después oficial real como muchos personajes en esta ciudad se casó en 1712 con Rosa Teresa de Póveda que después lo alcanza en Nueva España unos años después no parece que Ogal tuviera antecedentes en la imprenta sevillana pero sé por los protocolos notariales de Sevilla que antes de pasar a Nueva España tuvo varios años un almacén en la calle de Génova donde históricamente se concentraban las librerías en la ciudad de Sevilla no sobra recordar que desde sus inicios como impresor en México Ogal se anunció también como mercader de libros quizás tenía algunos antecedentes en la librería pero realmente no tenemos todavía un testimonio que lo compruebe su hijo José Antonio de Ogal que también se volvió impresor por él sabemos que José Bernardo viajó quizás por primera vez a Nueva España comisionado por su majestad a la recaudación de ciertos intereses del real erario es decir de la real hacienda Ernest Sánchez Santiro a quien consulté sobre este asunto y le agradezco mucho que me haya aclarado este punto explica que los oficiales me explico que los oficiales jubilados o cesados de su cargo solicitaron mercedes solicitaban mercedes a la corona en recompensa de sus años por sus años de servicio una comisión o un empleo temporal por menor que fuera le abría nuevas oportunidades a estos exoficiales del rey es probable como ha sugerido Ken Ward que la comisión que trajo a Ogal a Nueva España hacia 1720 fuera un asunto bastante menor con todo a mí no me queda la menor duda de que para José Bernardo su antiguo empleo en la tesorería provincial fue algo muy importante un fragmento de la carta que le escribe a su mujer en 1722 antes de que preparando el viaje evidencia la importancia que daba su trayectoria como oficial de la Real Hacienda y le dice cito no te vengas le insiste a Rosa sin el nombramiento mío de oficial de la tesorería y certificación de asistencia del tiempo que servía en ella y que venga este título revalidado por la tesorería mayor de Madrid Ogal confiaba pues en que estos documentos le permitirían abrirse camino en estos nuevos territorios como creo que en efecto sucedió Ogal establece muy pronto relación con las principales autoridades seculares de la capital con el gobierno virreinal principalmente y con el ayuntamiento de México entre 1722 y 1725 consigue que todos los impresos que están relacionados con las nupcias la coronación la jura y después las exequias que se mueren muy pronto Luis Fernando Luis I salgan de su imprenta incluso los sermones que se escriben en otras ciudades de la Nueva España se van a publicar en la imprenta es en este en este contexto que llega el primer impreso de Cabrera a las prensas de Ogal y Meneo celebrado 1723 se imprime por orden del virrey en la imprenta de Ogal igualmente letras felizmente laureadas donde aparece una glosa de Cabrera y Quintero se publica por orden también del virrey en la imprenta de Ogal como parte de todas este como paquete de textos que celebraban homenajeaban al rey difunto en 1727 Ogal logra que el Cabildo de la Ciudad de México lo nombre impresor mayor de la ciudad este era un cargo o un título que nunca había existido antes en la Nueva España pero sí en Sevilla y en otras ciudades entonces de ahí Ogal toma el ejemplo y convence al Cabildo de que lo nombre y es por esos mismos fechas o esos años se está nombrando a era Saguña de Valor cronista de la de la Ciudad de México y después bueno entre ellos va a haber una cierta vinculación con el asunto de las casetas bueno como parte de este cargo de impresor mayor de la ciudad le permiten a José Bernardo colgar las armas de la ciudad en su tienda afuera un rótulo y imprimir todo lo que tuviera que ver con la ciudad tenía que salir de su imprenta incluyendo la Gaceta de México que no obstante tiene privilegio del virrey o del gobierno creo yo que aunque con muchos años de distancia esta puede ser es una hipótesis la razón por la cual el escudo de armas también se termina imprimiendo en la imprenta de Ogal es decir es el cabildo de la ciudad el que va a pagar la impresión del escudo de armas y que por tanto se va a la imprenta de los Ogal ya había fallecido José Bernardo pero había esta digamos este antiguo nombramiento y esta tradición de que los impresos de la ciudad salieran de las prensas de Ogal después al año siguiente en 1728 Ogal consigue que Castorena y Urzual le den nombramiento de impresor del Real y Apostólico Tribunal de la Cruzada y aunque asociamos este tribunal con el asunto de la bula y con el ámbito por supuesto eclesiástico no olvidemos que este era un ramo de la Real Hacienda entonces también esas conexiones que tiene Ogal como exoficial creo yo con el mundo de la hacienda y con el ámbito del gobierno virreinal pues explican que él vaya consiguiendo todos estos privilegios alegando su antigua trayectoria como funcionario de la corona o del ámbito de la hacienda bueno bueno en muchos en los impresos que de Cabrera que se publican en la imprenta de Ogal muchos de ellos tienen que ver justamente con estos encargos que le hace la autoridad virreinal pero lo que pude notar en el caso de Cabrera es que hay como dos niveles de patrocinio por así decir o sea una cosa es hay un momento en donde ciertas autoridades o corporaciones le encargan la realización de algún texto ¿no? y él lo hace ya sea por ejemplo los dominicos cuando le piden que escriba la relación del arco triunfal que se erige en el colegio de Portacelli ¿no? en el contexto de los festejos de la canonización de San Juan de la Cruz pero después una cosa es que Cabrera responda a este empleo literario y otro va a ser el patrocinador ya del impreso ¿no? el que decide quién se manda en qué momento se manda a publicar o no cierto impreso ya es otra instancia distinta a la que en primer lugar le encarga a Cabrera la obra o sea él está como ubicado en medio de estos dos patrocinios y a veces él no tiene ninguna decisión o más bien creo yo que en el caso de Cabrera él no tiene ninguna decisión sobre el destino de sus textos de cómo van a terminar sus descripciones o sus poesías cómo van a terminar en la imprenta hay una una especie de divorcio entre el autor y la imprenta no hay esa relación directa que yo supuse inicialmente al menos en el caso de Cabrera no quiero decir que en otro se diera distinto entonces aquí por ejemplo tenemos esto son los dominicos los que le encargan y le pagan por este trabajo ¿no? la mayoría de sus escritos son obras por encargo y después va a ser el colegio mayor el colegio de santos el que pague la impresión de esta obra del segundo el famoso segundo quince de enero donde se incluye este arco triunfal de Cabrera y Quintero y bueno que también ahí sí quizás casualmente aparece también en la imprenta de José Bernardo de Orgal pero por alguna razón también esta obra sale de estas prensas en cuanto al mes a los patrocinios que recibe Cabrera además de por parte del virrey y de los arzobispos está este de los dominicos ¿no? yo creo que hay un ahí habría que explorar un poco más este tema y bueno creo que no es casualidad que en 1732 o sea poco después de que le encargan la descripción de este arco triunfal Cabrera dedique este escriba este índice poético esta vida en romance de San Francisco de Asís y se la dedique también al provincial de los dominicos ya es otro provincial pero finalmente es esta relación que parece vincularlo con los dominicos y yo me preguntaba después si tendría que ver algo en que más adelante lo nombren calificador de la Inquisición quizás por ahí vaya alguna relación después bueno Cabrera va a seguir recibiendo estos encargos de arcos triunfales él es un autor me parece de formas poéticas o de formas literarias breves y que quizás habría que preguntarse si esto no fue un obstáculo a la hora de escribir el escudo de armas quizás el escudo de armas originalmente iba a ser una relación como las que él estaba acostumbrado a escribir y la obra se le fue desbordando al grado que bueno parte de las críticas era una obra que no era ni histórica ni literaria y que se había ido deformando con el paso de los años nosotros vemos que todos los textos de Cabrera que llegan a la imprenta pues son textos breves circunstanciales que se dan en una coyuntura particular como también lo había sido el escudo de armas pero que por distintas razones por todo este contexto de la jura pues fue fue creciendo bueno finalmente llega tenemos bueno ya Isabel contó cómo es todo todo lo que sucede con el escudo de armas cómo tarda diez años en en publicar este este trabajo y que quizás ahí habría que ver qué tanto el asunto de la carestía de papel si no era también un alegato de Cabrera para defenderse de esta tardanza porque me llama mucho la atención que en esos mismos años están saliendo otras obras muy importantes de la imprenta de la viuda de Ogal como es el teatro americano que no era una obra pequeña son de esas obras escasas ¿no? que son libros muy grandes el teatro americano también era un infolio o el primer volumen de casi 400 páginas y el segundo de 500 también en 46 está saliendo la obra de Juan Antonio de Oviedo de la crónica de los coajutores no recuerdo cómo se llama bien este elogio de muchos hermanos coajutores que también son dos volúmenes se están publicando en la imprenta de la viuda de Ogal y también la crónica de los colegios de propaganda FIDE ese mismo año entonces habría también que cuestionar qué tanto de verdad estaba afectando el asunto del papel yo creo que los impresores se precavían muy bien de estas de estas carencias y si en efecto en esos años hubo una fuerte por el contexto de la guerra pero y que tampoco creo yo que fuera un problema como alegaba Cabrera de un problema de la imprenta la imprenta estaba acostumbrada la imprenta de Ogal estaba muy capacitada para producir este tipo de textos y si sin duda el de Cabrera creo yo que tuvo más que ver con el hecho de que él no acababa de escribir la obra y creo que lo que cuenta Isabel de estos desfases que hay entre las licencias y los pareceres entre el prólogo y entre los textos que añade al final para que incluso aparezca una 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 oda no no es oda un elogio del arzobispo de su mecenas bizarrón pues también él está estirando lo más que puede el texto para llegar al año que a él le interesa entonces creo que esas son cosas que podemos ir discutiendo en este seminario y en este coloquio y bueno sobre todo a mí me interesaba para cerrar es reflexionar sobre esta esta relación entre los autores o los hombres de letras y la imprenta en el caso de Cabrera vemos como él no tiene realmente él no tiene ninguna importancia en las decisiones de qué se imprime de cuáles son las obras que se imprimen él está él escribe para sus patrocinadores y él está pensando en escribir textos la mayor parte de su obra se quedó manuscrita como ocurría en el caso de yo creo que la mayoría de muchos y realmente él no parece tener ninguna injerencia en llevar sus manuscritos a la imprenta son otros los que lo hacen y por distintos motivos por distintos intereses no por publicar su obra es muy llamativo que en uno de los pareceres justo en el parecer del índice poético José de Mercado dice que lo único que le falta a Cabrera es un mecenas todavía vemos que en la lógica de estos letrados está la idea o la búsqueda de un mecenas que patrocine la publicación de las obras y no estamos en un momento como si ocurre en otros ciudades de Europa es en donde se está pensando ya los autores en escribir para un mercado habría que ver también habría que pensarlo que hay determinado género de obras como es la poesía que por sí no solía llegar a la imprenta y que bueno se ve como entrampada en todas estas relaciones clientelares y siempre a la búsqueda de un patrocinador que tenga la generosidad de publicar este tipo de composiciones no así por ejemplo en el caso de otros autores donde sí creo que tuvieron una relación directa con la imprenta de Ogal como es el de Juan Antonio de Oviedo incluso se conserva correspondencia que él se escribe con el administrador Álvarez de Soto y con José Antonio de Ogal el hijo y se ve cómo están acordando precisamente la publicación de estos elogios de los hermanos cuadjutores y donde desde el inicio Ogal entra en contacto con Juan Antonio de Oviedo que predica en 1728 él predica el sermón de la bula de cruzada y Ogal patrocina ese sermón de Oviedo y desde ahí Ogal empieza a reimprimir muchas obras de Oviedo y parece que tiene una relación siempre Oviedo mantuvo una relación cercana con la imprenta y eso se se comprueba con esta correspondencia pero el caso de Cabrera es distinto tiene que ver con el tipo de obras que él escribía con el tipo de relaciones en las que él está inmerso y que habría que pensar también cómo afecta todo esto que contaba Isabel todas estas pugnas al interior de la República de las Letras toda esta disputa por los patrocinios cómo afecta también la carrera literaria de los autores y cómo esto tiene un impacto en que sus obras lleguen o no lleguen a la imprenta y bueno pues esto sería todo por mi parte muchas gracias pues muchas gracias Oli por también tu participación interesantísima y vamos a dar entonces paso a las preguntas y participaciones tenemos por aquí los micrófonos entonces si Luz nos va a ayudar muy amablemente para que nos puedan escuchar bien quienes están siguiendo en la transmisión es importante que usemos el micrófono para que se alcance a escuchar también la participación del público entonces les agradeceremos que cuando sea el caso se esperen a que llegue el micrófono a sus manos como en esta ocasión muchas gracias pasamos por favor con la primera participación muchas gracias felicitaciones por la mesa a mí me parece excelente el diálogo que se da también entre lo que cada uno de ustedes propone yo comenzaría en el orden de presentación con una pregunta a la doctora Isabel sobre si considera al final que la obra es literaria o histórica ya desde una perspectiva actual bueno sabemos que en ese momento el autor se deslinda pero si habría algún indicio que nos permitiría sumar la masa a una balanza o a otra esa sería una primera pregunta y no sé si hago todas las preguntas y al final ellos contestan si quieres aprovechando que tienes el micrófono si te haces de una vez todas las preguntas y luego pasamos a otro participante para el doctor Rubial en esta red de cultos hay alguna jerarquía y en estos cuatro pilares que describe en la cartografía simbólica de la ciudad se puede ver algún indicio de que haya un peso de alguno de esos cultos mayor que otro y en el caso de Oli bueno a mí me llama mucho la atención todo lo que has contado sobre Bernardo de Hogal porque Zacatecas casi todo lo que yo he trabajado se imprimió bajo su imprenta también descripciones de ciudades y cosas muy interesantes y ahí no sé si esta hipótesis de por qué se tarda tanto en imprimirse siendo que pues finalmente había una una relación importante con con la casa editora si tú consideras que hay alguna otra razón más allá de que él se tardó o si podría esta disputa de la jura también tener algún impacto en lo que ocurrió con con la tardanza de la obra y bueno esas serían mis preguntas les parece bien que sumemos preguntas y que ustedes tomen notas y después les damos las palabras les parece bien a los ponentes esa dinámica si entonces pasamos por favor por acá si sigo si por favor perdón por acá es que estaban pidiendo simultáneamente y no se vea muy bien Gabriel por favor bueno además de felicitar a la mesa al congreso al coloquio y a la mesa estas ponencias tan sugerentes quiero hacerle hacer un comentario a Isabel bueno una pregunta a Isabel espero que no se me vaya porque ya bueno me encantó la idea de ver el libro o de discutir el trabajo de Cayetano no sólo como contenido sino realmente como libro en su conjunto y ver tanto las cuestiones de la dificultad para conseguir que se imprima o todo lo que está en el fondo de decidir una imprenta como los problemas que tienen que ver con la censura que veía Isabel y me surgieron varias dudas pero me pareció muy interesante lo de ver este doble carácter de la censura como por un lado pues tiene que cumplir el censor con decir si no hay nada malo en el libro y por otra la de hacer realmente un dictamen y ahí la decisión de si imprime o no se imprime quizá va más allá del censor como tal vez también era la decisión de que se tenía que imprimir en esa imprenta y no importaba realmente lo que dijera el autor eso creo que creo que sería interesante verlo pero me preguntaba la censura que estás revisando es la censura impresa ¿cierto? y quizá ahí podríamos pensar que la censura impresa no es necesariamente la censura manuscrita que originalmente debió haber presentado el censor y probablemente quizá no haya sido la única censura de la obra yo no sé si todo ese retraso al que ustedes hicieron mención no tendría algo que ver quizá también con un ejercicio de censura que no conocemos del todo y que seguramente quedó manuscrito y lamentablemente no conocemos hasta donde yo sé pues que haya en los fondos de la real audiencia pues esos expedientes de censura como si los hay en el Consejo de India por ejemplo en el Consejo de Estado donde sí se mandaban los pareceres y rechazaban los libros ya no sólo por no tener algo malo sino que los rechazaban por no parecerles buenos libros como era el caso entonces bueno eso me preguntaba si no sería como interesante buscar otra censura y digamos ya estando en las especulaciones no sé si no sería interesante también pues avanzar las sospechas y pensar quién pudo haber sido ese misterioso autor al que no se le encomendó la obra y a lo mejor no habría que ir muy lejos yo de entrada pensaría en ese fábrega o en Lullando o no sé es decir los propios mencionados que están peleando si no se iría por ahí su orgullo o quizá en Villaseñor que está publicando tan cerca o qué sé yo pero digamos no sé si por ahí ese juego de la censura que presentaba Isabel me parecía como que estaba muy en relación con lo que sugería Olivia sobre el por qué decidir que sea él en esa imprenta y lo que implicaba en términos pues no sé ya quizá puedan decir más Olivia sobre el formato o qué significaba realmente que se imprimiera donde se imprimió Vamos con Paula por favor Hola gracias bueno yo tengo muchas cosas en la cabeza pero voy a hacer solo una pregunta a Olivia me parece súper interesante lo que estás presentando y por lo menos yo tengo el caso de este impreso que mandan a hacer los pintores y que entonces sería un otro tipo de patrocinio porque tú estás hablando de patrocinios como más institucionales y este sería un patrocinio más pues más particular y que es a Cayetano en 33 si no me equivoco del de las el paso de las estatuas ¿no? que que no está firmado en la portadilla pero que sí Eguiara dice claramente que es Cayetano y que está dentro de los borradores de Cabrera con anotaciones de su mano ¿no? mañana que me toque voy a poner una imagen de ese impreso y que es Ogal también y ahorita estoy tratando de recordar una mención voy a buscarlo en mis documentos y si resulta pertinente luego te digo exactamente el dato pero de una impreso que mandan hacer los pintores en particular José de Ibarra ya años después pero que se ve que lo hacen hace él porque le interesa que se publique y que aparentemente a su muerte él tiene todos los ejemplares porque no logró venderlos entonces estaríamos otra vez hablando de estos textos cortos de fiesta de distribución más rápida que están mandando hacer también estos pues no patrocinadores importantes sino pequeños patrocinadores y creo que también es Ogal el que estoy pensando ahorita voy a revisar si sí tengo el dato exacto de la imprenta pero sería vaya una jerarquía menor pero también de personas que están viendo en la imprenta una forma de promoción y en ese sentido me llamó la atención que justo el de los pintores es Ogal y es Cayetano entonces si eso podrá ser o sea parte de ahí sí yo creo que hay una elección como es una cosa totalmente de un grupo pequeño de pintores que está buscando promoción están escogiendo ellos al impresor supongo esa sería mi pregunta si crees que es posible eso Salvador ¿verdad? por favor y después Enrique que también por ahí pidió la palabra ¿le pueden pasar el micrófono? gracias pues también felicito mucho la mesa la verdad es que muchos temas y bueno yo igual que Paula voy a tratar de simplificar y a dos comentarios el primero es para el doctor Antonio Rubial al final de su ponencia en el epílogo mencionaba que este tipo de relaciones milagrosas no quedaron en desuso en función de este paso de la modernidad yo recuerdo el texto de María Dolores Bravo cuando habla de las de las geografías de Santos y que mencionaba que ante la ausencia de narrativa por esto que se dio en el siglo XVI este tipo de obras generó una está vamos llenó ese vacío de esta prosa entonces yo ahí mi pregunta es si este tipo también de relaciones milagrosas de alguna manera funcionaban como esta parte de digamos las entre comillas y tratando de guardar todo tipo de distancia ficción de todo este espacio de siglo XVIII bueno esa sería una pregunta y la otra para Oli bueno que también me encantó mucho la ponencia y yo quisiera preguntar o más bien si en esta relación se han considerado los seudónimos de Cayetano yo al menos he encontrado 11 seudónimos entre hombres y mujeres y ahorita bueno no traigo aquí todos los datos pero recuerdo nada más el de Antonio de Vera Cercada bueno que mencionaba que no estaba publicado por imprenta de Ogal él participa también con dos poemas en el certamen de Carlos III pero participa como con seudónimo no participa con con el nombre de Cayetano y no es impreso por Ogal entonces ahí también no sé si cabría esta posibilidad o esta nueva apertura para valorar en torno a los seudónimos entonces bueno esa sería de mi parte muchas gracias y felicidad Rike por favor gracias bueno me gustaron mucho las tres ponencias y nada más un comentario a está revuelta María Isabel dije ayer ahora hay dos Olivia a María Isabel y también a Olivia en relación con lo de la censura y pareceres y juicios hay un libro que a mí me gustó mucho el reloj del púlpito de Bernarda Orrejola no sé si lo tuvo que reducir mucho para su publicación pero está también su tesis doctoral e hizo un estudio que me gustó mucho sobre los paratextos de los sermones qué pasos había entre el sermón pronunciado y el sermón publicado y quiénes intervenían y tal vez pueda aclarar un poco más las cuestiones de la terminología en relación con censura parecer juicio etcétera bueno esto en cuanto a Olivia y lo siento si el sordo no oye pero compone pero me pareció extraño que se dijera que un escritor a sueldo si pudiéramos llamar así a cabrera a pesar de que señalas que no tiene mucho margen de actuación porque a lo largo del tiempo siempre va con la imprenta de Ogal o de los Ogal entonces si hay más que una relación pasiva entre el que recibe los encargos y el que va siempre durante un lapso de tiempo bastante apreciable con la misma casa de impresores si no hay más que rastrear o que reflexionar allí y lo de Antonio pues como siempre estas historias de santos que están moviendo la cabeza o perdiendo la verdad como en el caso del asalto pues me encanta gracias Iván verdad querías tú participar por favor gracias bueno para empezar felicitar a las tres excelentes ponencias tendría algunos comentarios para cada uno en primer lugar para para Isabel este tema que pues en el seminario pues tuvimos una muy interesante discusión acerca de lo que implicaban estos pareceres y censuras y bueno viejos hábitos mentales míos como editor de revista pensando cuando tienes un texto que es complicado de publicar porque pues un dictaminador dijo que era bueno otro dictaminador bajita la mano dijo que pues que no era muy bueno y empiezas a dudar acerca de pues qué hago yo como editor y entonces pensé en estos textos en el de fábrega que como bien demuestras es finalmente duro el segundo que se me olvida el nombre del segundo de mercado que es elogioso y el tercero que como que parece que dirime la cuestión un poco en favor de el tercero al que recurrimos los editores para decidir si finalmente publicamos bueno en este caso lo veo como si efectivamente se buscara un equilibrio pero no solamente un equilibrio en cuanto que bueno de tres dos dijeron que es muy bueno lo que además este finalmente Jiménez Caro es el secretario del arzobispo esa es la cuestión o sea sería como si de alguna forma es el recado que les pasa el arzobispo en cierta manera es decir el arzobispo indirectamente dirime la cuestión de que ante los ojos de los lectores la obra es valiosa es digna de elogio y por lo tanto de de publicación y más este considerando que pues finalmente la jura del patronato guadalupano fue un acto que Bizarron autorizó como arzobispo virrey como que parecería que era necesaria una manifestación más clara del apoyo en el sentido del prelado y gobernante que finalmente estuvo detrás del encargo a Cabrera del escudo de armas un segundo comentario para Antonio que es muy interesante como él va desnistrando fuentes que utiliza Cabrera y simplemente decir que me llama la atención que de repente no sean necesariamente los textos producidos por los propios regulares las fuentes de Cabrera este hecho de usar a Gutiérrez Dávila por ejemplo como fuente para hablar del origen del santuario de la piedad que bueno ahí también hay que ver desde cuando no se publicaba una crónica de los dominicos que eso es también un asunto interesante porque parecería como que en ese sentido los seculares se están apropiando de la memoria de los regulares lo cual en el momento que se está viviendo en ese momento en la iglesia de Nueva España pues me parece muy interesante y muy sugerente de lo que está sucediendo y sobre Olivia que bueno me encantó su presentación es sumamente interesante todos estos datos sobre la trayectoria de Ogall porque efectivamente ver el libro ya en el conjunto de la producción de la imprenta o de la producción del autor pues ya es otra forma de ver el escudo de armas y yo me preguntaba respecto de el asunto de la relación con el gobierno que eso creo que es también importante porque pues puede ser una ventaja pero también en determinado momento pues quizás puede ser complicado satisfacer las necesidades del gobierno sobre todo si de repente desde arriba hay indicación para que ciertos textos puedan tener prioridad de alguna forma es decir yo creo que eso también podía en determinado momento a las imprentas no hispanas chiquitas como eran ahorcarlas y que no podían hacer otra cosa y que tendrían que darles prioridad en determinado momento a ciertos trabajos por encima de otros lo cual también puede explicar cosas como pues además de lo que hizo el propio Cabrera con su texto que lo hizo un desastre también pueden explicar la tardanza del proceso de impresión o sea el otro día estaba yo muy sorprendido yo desconocía por ejemplo por completo que la imprenta de la viuda de Ogall en 1744 está publicando un tratado de fortificación la gran defensa de Félix Prosperi que es un tomo de 300 páginas y con grabados entonces creo que es más o menos al mismo tiempo porque deben de haber estado también o tendrían que haber estado trabajando con el escudo de armas entonces de un momento yo no sé si de repente dijeron no pues que Don Cayetano se espere porque pues en este momento además en que están en guerra el tema de las fortificaciones es importante etcétera etcétera o sea a lo mejor ese texto tiene prioridad en determinado momento entonces quizás exacto entonces exacto entonces entonces pensando que a lo mejor estaba medio ahorcada efectivamente la imprenta de la viuda de Ogall en los años 40 y esos serían mis comentarios muchas gracias bien pues creo que le podemos dar la palabra a los ponentes en el orden que participaron empezaríamos contigo Isabel por favor gracias pues gracias por sus comentarios yo creo que que de verdad la mesa los compañeros aquí han o sea como todo el seminario el año pasado o sea fue abrir la mente a muchas cosas a muchas posibilidades y como un mismo libro nos puede ayudar a entender muchísimas cosas ¿no? entonces bueno respecto a la pregunta si literatura o historia ay pues es es como muy complicado yo quisiera tratar de imaginarme en qué estaba pensando el arzobispo Bizarron y en qué estaba pensando Cayetano cuando encargaron esta obra o qué tipo de libros estaban imaginando este los sensores le llaman historial panegírico o sea mezclan la cuestión de literatura con historia desde mi punto de vista tiende mucho más al dato tiende mucho más a la información entonces tendría que ser como más historia como que la literatura es usada como medio para un fin que no es la literatura sino es el historiar ¿no? por eso esta combinación tan extraña yo coincido con Oli que a lo mejor Cayetano estaba pensando en una relación y se le desbordó de las manos o sea que era un evento tan importante y tan necesario de tener antecedentes que se desbordó hay pasajes por ahí en donde es poesía él pone parte de su creatividad ahí en la poesía pero la mayor parte es como como más histórico y bueno también otra cosa que a mí me queda claro es que era muy obsesivo y muy meticuloso ¿no? porque esa obsesión de seguir escribiendo de seguir añadiendo de seguir corrigiendo bueno pues pues también yo también gracias por por el comentario o sea a mí me me queda claro que una cosa es el dictamen escrito y otra cosa es el dictamen que llega a la prensa ¿quién es el mediador entre un texto y otro? no sé no sé si el impresor no sé quién será quién será el mediador ni tampoco me imagino si existieran donde estuvieran esos manuscritos no sé si en las imprentas por ejemplo porque cuando cuando Lullando mete la queja ante los cabildos y ante la inquisición para decir que ese libro es irregular porque no pasó por la censura perdón perdón pero me lo quito no pasó por la censura las partes en donde lo critica él y que el virrey le pide el informe a Fábrega Fábrega en principio se desdice de esa desaprobación dice es que eso no es lo que yo escribí es que eso alguien lo puso es que y luego dice es que me obligaron es que es que lo lo di por membrete porque así se acostumbra porque había prisa para la impresión entonces pues ahí es complicado poder poder determinar esta situación y bueno pues habría que encontrar los manuscritos pero no no tengo no tengo este claro dónde lo podría hacer y luego en donde cuál sería el autor digamos hemos despreciado pues Iván propone que es era este el de la Gaceta Sagún que podía haber sido Sagún pero yo no sé no sé qué relación tendría Sagún con qué otro grupo político o sea ahí sí no no tengo las relaciones y bueno gracias por por lo de la tesis la la voy a buscar y bueno esta información de que Jiménez Caro era el secretario del arzobispo pues queda súper bien como para ponerlo ahí en una en una nota a pie de página y bueno finalmente lo que el trabajo de Oli que me parece que combina así como muy bien se complementa pues este también da como decía Iván otra visión o sea del texto por qué por qué estas impresiones con Hogal por qué o sea como que como que da impresión de otro grupo de poder digamos otros circuitos de poder que están también relacionados con las imprentas que por ejemplo aquí yo no lo había visto pero me parece que embonan muy bien y bueno pues eso eso sería muchas gracias bueno este yo voy a contestar la pregunta de las jerarquías en los santuarios bueno sí obviamente hay Guadalupe es top después de que ya los remedios están así como los remedios están en este momento un poco de capa caída quizás por todo el tema de la la apropiación por parte del consulado y aquí hay una podría haber una pugna pero definitivamente si hay una jerarquización en los santuarios obviamente Florencia pone cuatro baluartes y de hecho le dedica la mayor parte de su de su de su descripción a Guadalupe y los remedios la bala y la piedad son santuarios de relleno digamos para crear la idea de cuatro pero son de relleno la pregunta de Salvador no sé no sé si la entendí porque estoy medio sordo también como Enrique dice ¿no? el sordo no oye pero compone la modernidad ¿no? la modernidad es algo muy difícil de definir en términos en esta época ¿no? yo pienso que la modernidad estaría en buscarle una salida a una teología que está agotada porque la teología no puede decir más ¿no? son verdades absolutas no se puede bordar sobre ellas y entonces la salida es o la elocuencia o el arte ¿no? es decir la elocuencia es decir llenar de citas y de de rollo para no decir nada muchas veces ¿no? o bien este irse hacia hacia la belleza ¿no? hacia el bien decir las formas elocuentes de de la del discurso ¿no? y ahí nace el arte de hecho ahí nace el arte igual que nace la ciencia también en este momento a partir de pues un agotamiento también de verdades absolutas ¿no? entonces un poco quizás lo que está pasando ahora es eso ¿no? es eso es la Oviedo dice voy a escribir en un estilo llano ¿no? un estilo que todo el mundo entienda un estilo que no esté tan rebuscado porque mi finalidad es mostrar a la gente los milagros que hacen las imágenes en Sabiaco Mariano en cambio Cabrera opta por el estilo rebuscado ¿no? es un poco lo que está pasando en esta época y un poco lo que también dijo Isabel es la ambigüedad ¿no? quizás es es todo tan confuso que entonces tiene que ser ambiguo ¿no? porque la ambigüe y ahí yo creo que también la confusión de los géneros ¿no? esta confusión de géneros que hay ¿no? ¿de qué género estamos hablando? ¿no? ¿es historia? ¿no? o es literatura? creo que son las dos cosas porque hay una confusión de géneros en este momento ¿no? y esta ambigüedad se ve en todos lados ¿no? nos la describió muy bien muy bien Isabel y la misma ambigüedad se ve por ejemplo en esto que yo les dije ¿no? aparentemente Cabrera Quintero de acuerdo con toda la problemática que se está en ese momento alrededor del conflicto entre las órdenes religiosas la secularización de las doctrinas ¿no? que está en ese momento también cocinándose finalmente Cabrera Quintero toma la posición de los seculares ¿no? y los religiosos no están cumpliendo con sus funciones no están haciendo esto pero al mismo tiempo están trabajando con un dominico y están haciendo es esta relación entre institución y persona ¿no? no puedo atacar a la institución porque la institución está atacando a la persona no tengo que ser ambiguo en mis ataques a la institución porque me conviene estar bien con el señor dominico que me está dando trabajo ¿no? pero al mismo tiempo está el conflicto de estoy defendiendo al clero secular frente a los a los a los religiosos que no están realizando su trabajo ¿no? y creo que esa ambigüedad es explicable por la porque es una época muy conflictiva ¿no? hay una epidemia hay conflictos entregulares y religiosos hay conflictos dentro de la misma academia digamos dentro de los intelectuales hay conflictos de intereses hay grupos de poder ¿no? es decir la única posibilidad de desarrollar un lenguaje ¿no? y creo que ahí estaría la modernidad ¿no? es la ambigüedad ¿no? no definirse y finalmente dentro de esa indefinición pues están dándose también procesos muy complejos de racionalismo de ilustración de formas diversas de ver el mundo ¿no? creo que por ahí va la situación ¿no? gracias Tere muchas gracias por sus comentarios y preguntas y bueno sobre por qué tardaría tanto ¿no? que otras hipótesis además de yo creo que se 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 combinaron varios factores ¿no? por un lado el hecho de que Cabrera se tardara tanto ¿no? y de que cuando quizás el manuscrito que va a entrar al imprenta y con el que los impresores tienen que hacer la cuenta de cuánto papel van a utilizar etcétera él seguía creciendo el texto ¿no? y corrigiendo ¿no? como sabemos que era muy muy obsesivo también este asunto de que en esos años hay urgencia por publicar otras obras ¿no? y tenemos el dato yo creo que quizás habría no hay que aislar la producción de los autores sino verlas en su momento y quiénes otros están escribiendo o en este caso imprimiendo ¿no? llevando manuscritos a la imprenta y quiénes sobre todo están detrás ¿no? qué intereses están detrás de estas promociones ¿no? como que los virreyes los arzobispos las corporaciones tienen sus proyectos y están tratando de sacarlos a la luz para mandarlos a España etcétera ¿no? y es también un poco añadiendo lo que decía Toño hay también mucho conflicto entre las imprentas hay una competencia muy fuerte entre Ogal y Rivera bueno Ogal llega para arrebatar todo ¿no? eso lo ha señalado muy bien Ken Guar ¿no? es muy agresivo Ogal en sus estrategias para competir por el mercado ¿no? entonces creo que se combinan esos dos elementos yo pondría en segundo término el asunto del papel porque en ese año están funcionando ya los registros de navíos y está llegando o sea ellos tenían manera de hacerse de papel creo que es más bien todas estas obras que se están publicando y que pues sí es una imprenta Ogal la deja me parece con cuatro no está muy claro si son cuatro prensas o cuatro o cuatro juegos tipográficos distintos ¿no? me parece si he notado o he percibido un poco no soy experta en el tema de tipografía pero que quizás con este endeudamiento la viuda tuvo que vender algo de material porque utiliza mucho los mismos elementos ¿no? por lo menos en cuanto a los adornos si es algo pasa en el taller pero no lo sabemos bien entonces habría que estudiarlo con mayor detenimiento también creo yo que había se había reparado hace unos días en que quizás toda esta demora del escudo de armas alguien alguien aprendió de ese problema con la imprenta y creo que fue Guiara Yegure en ese momento Guiara está trabajando en el en la biblioteca mexicana y él quiere dar sabe que su proyecto es una obra monumental de varios volúmenes y dices esto nunca va a salir ¿no? no sé y creo yo que no sé yo no me había puesto a reflexionar porque un letrado prevendado que no tiene la necesidad de montar un taller trae una compra una imprenta ¿no? se asocia con el hermano y trae una imprenta pues porque claro las imprentas no se dan abasto y tenía la experiencia ahí él era amigo de Cabrera estaba viendo lo que estaba ocurriendo con este mamutreto que manda la imprenta ¿no? entonces nunca va a salir si el si de 500 páginas tardaron 10 años o 5 bueno desde que entra la imprenta la mía nunca va a salir bueno ya son elucubraciones mías pero es divertido hacerlas entonces y bueno algo que creo que lo que me gustaría pensar un poco es en este asunto de los pareceres que me parece muy interesante y si tenemos ese problema de que no conocemos los manuscritos revisando los borradores de Cabrera encontré dos pareceres que le mandan a él manuscritos y incluso en uno hay una carta donde dice le mando el parecer y dije ay que raro que a nosotros nos mandaran antes los dictámenes de conocer de mandar la obra a publicar ¿no? o sea pensaba un poco que quizás estabas pensando en cómo es nuestra lógica de dictaminación y de revisión pero no creo que fuera así en esa época había muchos intereses detrás y si revisamos los impresos de Cabrera me llama mucho la atención que los que hacen sus pareceres y aprobaciones son siempre sus amigos son Iteiparra es Oviedo es Eguiara y yo me pregunté viendo el escudo ¿por qué no se lo mandaron a Eguiara? ¿por qué no se lo mandan a sus amigos? ¿quién decide mandárselo a estos dos personajes cuando es claro que uno de ellos no lo quiere? ¿no? es como que a ti te dan chance de decir ay no se lo mandes a fulano porque no me lo va a probar ¿no? entonces son esas cosas que no entendemos bien a bien porque no tenemos las fuentes no se conserva esto que menciona Gabriel en los archivos y luego pasa lo mismo con las imprentas Cabrera me preguntaba Enrique que si había pasividad es que no lo sabemos o sea yo lo que yo no puedo demostrar que había una relación de amistad o de complicidad o de grupo entre Cabrera y Ogal o este grupo con Ogal con Oviedo sí porque hay la documentación entonces al final quien decide mandar sus arcos triunfales a la imprenta de Ogal yo creo que en ese caso para mí lo más seguro fue apuntar a un asunto de privilegios y de contratos es lo más evidente al menos por ahora y lo más seguro quizás más adelante aparezcan otros testimonios que nos permitan ya saber si un autor finalmente la autoridad le otorga la decisión de ir con una u otra imprenta ah pues voy a ir con mi amigo o porque este imprime mejor era la imprenta más capacitada en ese momento y Ogal se daba muchas ínfulas es el impresor que más escribe prólogos que más dedica obras en la Gaceta de México hace un compendio y se la dedica a Bizarron y es un impresor que siempre se está haciendo autopromoción es muy interesante como es Ogal es un personaje muy 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 interesante entonces pues no lo sé en el caso de Cabrera yo no logro saber si él decidía creo que no creo que era circunstancial pero en otros sí o sea yo creo que no quiero ver a Cabrera como un modelo de que su relación sea un modelo con la imprenta yo creo que había muchos y depende mucho de los patrocinios de los intereses de los proyectos que están detrás de cada obra y en qué esferas se están moviendo los autores eso sería y sobre los seudónimos sí creo que eso que menciona Salvador de estos arcos que hace ya al final en 66 me parece ¿no? para Carlos III pero ya es lo último de Cabrera que llega a la imprenta sí pero ahí por ejemplo yo creo que hay un cambio ya no está la imprenta de Ogale para esos años ya está en decadencia la tiene el hijo pero el hijo se va por el privilegio de los billetes de lotería y abandono o sea digamos rompe esa relación ¿no? con que tenía o que parecía tener con el gobierno y el ayuntamiento entonces ahí quizás hay un cambio ¿no? pero si es una ruptura y pasan muchos años de estas últimas obras de 46 de Cabrera a 60 pues ya estás hablando ya de los últimos momentos pero no sé habría que pensar en esto también muchas gracias y pues bueno creo que dos cositas para insistir un poquito en esta situación de la ambigüedad en cuanto a la impresión en 1702 hay un personaje que se llama Manuel de Arguello que publica un sermón en Puebla sobre la Inmaculada Concepción y este bueno hay muchas sátiras hay un problema que se genera ahí muchísimo muy grande va la Inquisición etcétera pero curiosamente posteriormente el sermón que causó tanto escándalo fue publicado ¿sí? y este Antonio de Robles dice que hay una diferencia entre el sermón predicado y el sermón publicado entonces bueno pues ahí hay también como una especie de trampa ¿no? y en el caso de lo que dice Oli por los documentos que rescató Leti en su tesis doctoral ahí se ve como en este refuego cuando Lujando y Bermeo levanta su queja él exige que le digan si hubo una censura ya cuando el libro estaba terminado y entonces le dicen sí se le encargó al padre no sé qué no me acuerdo el apellido ¿no? y entonces le dice enseñenme la censura para saber por qué no está en el libro impreso la censura de este personaje y entonces le dice no es que está en la imprenta y Lujando va a la imprenta y el impresor le dice no la tengo es que la tiene no sé quién y entonces ahí hay un refuego de dónde está el manuscrito original y por qué no se imprimió en los preliminares entonces probablemente ni siquiera existió sí por favor no sé si está el micrófono en la mano sí ahí está no sé si está de Dios el autor el autor no va a hablar de cosas de la va a hablar de cosas de salud y de la y por eso es el enrique creo que quería también agregar algo si nos hacen favor pasarle el micrófono relación con la relación manuscrito imprenta el caso de Antonio Vázquez de Espinosa el carmelita que escribió una crónica de bueno una relación geográfica de las indias entonces él estaba publicando su obra en Sevilla cuando repentinamente murió entonces el único manuscrito que se conoce es mixto los libros que ya se habían impreso las páginas se conservan en impreso pero no en manuscrito y lo que quedó inédito es las páginas que no llegaron a la imprenta entonces es probable que la mayoría de manuscritos se destruyeran a medida que se iban imprimiendo y que es inútil buscarlo aunque en el 16 con gente muy famosa como Erasmo la biblioteca de la Universidad de Basilea conserva manuscritos de Erasmo con marcas del impresor para ir midiendo cuántas páginas iba a ocupar el manuscrito etcétera y en ese caso no se destruyeran pero creo que la regla es que una vez impreso el texto el manuscrito perdía razón pero hay que ver en cada caso Muy bien pues bueno creo que hemos dado muy feliz conclusión a esta primera mesa les pido un aplauso para los ponentes extraordinarios trabajos y pues le pregunto a Iván cuánto tiempo de receso para pasar a la segunda mesa Muy bien entonces 10 minutitos para que se dé continuidad al trabajo que se dé continuidad a la segunda mesa que se dé continuidad a la segunda mesa